Habla nuevamente Edwin Chungo Molina. Esta noche tenemos a nuestro invitado especial, Jesús Andrés Arranda Valdés, quien es un decano de los educadores cooperativistas de Puerto Rico. Vamos a dialogar sobre algunos temas de interés por lo puertorriqueño en la isla, como también para la diáspora, y vamos a estar en Cadena Nacional de Información al Desnudo, esta vez en Cadena Nacional también de Pacífica, que es la emisora dueña de WBAI 99.5 FM en Nueva York, y también parte de nuestra programación La Voz Latina. Buenas noches a Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Chungo Molina, muy bien, espero que ustedes se sere querido, y todos los amigos de Radio Escucha también. Andrés, queríamos tocar qué es el concepto cooperativista en Puerto Rico. Cuéntenos un poquito sobre él. El concepto del cooperativismo en Puerto Rico es prácticamente idéntico al concepto tradicional de tipo universal en el mundo entero, pero claro, con nuestras características propias de nuestra cultura y del entorno económico en que nos tenemos que desenvolver. El cooperativismo viene siendo una filosofía de vida, viene siendo también una doctrina económica y un sistema socioeconómico. En Puerto Rico, el cooperativismo se traduce de forma objetiva a base de unas casi 400 cooperativas, de las cuales el sector más poderoso y más extendido es el sector financiero de ahorro y crédito y el banco cooperativo, pero existen otros diferentes tipos de cooperativas. Por lo tanto, el cooperativismo como movimiento viene siendo el conjunto de entidades o sociedades cooperativas que actúan en los distintos sectores de la economía. Y así es que la finanza, los servicios, la agricultura, el consumo, en fin, en lo que conocemos en términos económicos como el sector primario, el secundario y el terciario. En todos hay cierta presencia en mayor o nivel intensidad del movimiento cooperativista, el cual toma una mayor fuerza unitaria a través de lo que conocemos como sus organismos centrales. O sea, que aparte de las distintas cooperativas de primer grado o de base que integra a las personas individuales de la comunidad, existen los organismos de segundo y tercer grado, como son la Cooperativa de Seguros de Vida, la Cooperativa de Seguros Múltiples y la Cooperativa de Servicios Funerarios, de la cual me honro en ser miembro de su Junta de Directores y Presidente del Comité Educativo. Estos son los tres organismos secundarios. Al mismo tiempo existe el máximo organismo central, el organismo de tercer grado u organismo Púpula, que es la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. El organismo mayormente a cargo de la educación, la integración y la representación a todos los niveles de las cooperativas y del movimiento cooperativista en general. En la actualidad cuenta, ya te dije, con esos cientos de cooperativas, dentro de las cuales son las 116. Son cooperativas de ahorro y crédito y las otras son cooperativas de tipos diversos, ¿verdad? Cooperativas agrícolas, cooperativas de servicios de farmacia y de salud, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo asociado y todas juntas forman un pueblo cooperativista que en la actualidad ya prácticamente llega a un millón de socios. O sea, que tenemos 950.000 a un millón de socios individuales que patrocinan estas cooperativas como socios dueños y demás establecidas que todas las cooperativas se distinguen por ser empresas de servicio y no de lucro, en la actual cada puertorriqueño socio no es una mera cuenta ni un simple cliente, sino que es o dueño de las cooperativas y participante en el retorno de las economías que las mismas producen a favor de toda la comunidad. Aranda, eso me trae un recordatorio desde acá de la diáspora que estamos transmitiendo en vivo en Cadena Nacional para Información al Desnudo en WBAI, La Voz Latina 99.5 FM y estamos conversando con nuestro amigo Jesús Aranda Bardez, ¿Quién es uno de nuestros cooperativistas y uno de nuestros líderes que siempre están trayendo el mensaje y buscando la forma de cómo que el pueblo ahorre su dinero? Me traía a colación aquel discurso de Mark Conex, él decía no se apenen y no le echen la culpa a otra gente si la comunidad suya no le recoge su basura, siempre está en chambos, está en quiebra porque cuando usted gana su dinero, usted en vez de invertir su dinero en su comunidad usted va y lo invierte en otra comunidad, en otro pueblo, en otro lugar donde aquellos entonces se benefician de ese dólar que usted suda tanto para ganarlo pero cuando usted invertirlo fuera de su comunidad, usted depriva a su comunidad del poder adquisitivo de ese dólar Cuéntanos un poquito sobre cómo las cooperativas juegan en cada pueblo Claro, ese concepto del ahorro y también del ahorro pero enfocado hacia propósitos productivos que se enfoque hacia el empoderamiento de la capitalización, o sea de la fortaleza a base de poseer un capital, que es uno de los instrumentos de producción, el capital pero en manos del propio pueblo Indudablemente en cada comunidad en Puerto Rico existe no solamente una hay pueblos que existen dos y tres cooperativas de ahorro y crédito o sucursales de una cooperativa de la comunidad y también pues hay pueblos, como te digo, que existen cooperativas de otro tipo por ejemplo, existe la cooperativa agroindustrial en la montaña, en Ciades, que produce y procesa y distribuye el café, Ciades existen cooperativas de trabajo, o sea, todos estos pues son socios dueños que invierten en lo que llamamos capital social, o sea, acciones que les pertenecen pero de la cooperativa y lo importante de esto es que ese dinero se queda en la comunidad y si acaso se va fuera de la comunidad es para irse en forma de cooperación junto a otros capitales con las cooperativas de otras comunidades dentro de Puerto Rico y dentro de eso el movimiento cooperativista puertorriqueño como tal no le debe dinero a nadie en momentos en que las corporaciones públicas y el gobierno están endeudados hasta el tuétano sin embargo, nuestras cooperativas y el cooperativismo no le deben ni un centavo prieto a nadie y las cooperativas, todo el dinero que tienen es un dinero de sus propios dueños y no se especula con ese dinero porque cada acción y cada cuenta de ahorro y cada certificado de depósito y cada inversión por distintos medios que los puertorriqueños cooperativistas tienen en sus cooperativas tienen un valor a la par con eso no se especula en la industria bursátil ese dinero no se va hacia inversiones de alto riesgo en forma especulativa ¿por qué? porque el cooperativismo es muy minucioso porque ese dinero es de los dueños y hay que respaldarlo y hay que cuidarlo a todo lo que da Aranda, después del huracán María, el desastre, el desprecio que hemos visto por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno colonial de Puerto Rico ¿cuál usted cree que debe ser un proyecto viable para la cuestión de la energía, de la autoridad de energía eléctrica que en vez de privatizarla y aumentar todos los costos porque usted tiene una idea que queremos escuchar en un modelo cooperativista El principio del cooperativismo, de la cooperación y las soluciones de las cooperativas y de la doctrina cooperativa es tan amplio que se puede aplicar al derecho privado o sea, al desarrollo económico a nivel de pueblos y también el cooperativismo pudiera insertarse que todavía no lo ha hecho en lo que se llama el sector público en la forma de corporaciones de servicio público cooperativo o cooperativas de servicio público que se ha ido desarrollando en Europa y que desde el siglo pasado se ha venido proponiendo pero que el mismo cooperativismo a veces es un poco temeroso para desarrollarlo a pesar de que está dentro de los principios del cooperativismo y aquí la idea que yo estoy desarrollando es la siguiente que la corporación conocida como autoridad de energía eléctrica que es una corporación de servicio público en realidad en nuestro medio no es realmente tan pública como se dice porque aunque está como una corporación de servicio público la controlan el gobierno del partido político que salga en el poder y se ha prestado como una chetera de políticos se meten allí trabajadores a niveles ejecutivos y de asesoría no van a aportar absolutamente nada y se han robado a los chavos de la cruz entre la mafia corporativa del petróleo y la mafia más peligrosa que hay que es la de la politiquería metida allí por lo tanto no hace falta no necesariamente un monopolio monopolizado o estatizado porque a veces las organizaciones corporativas de estado en muchos lugares han funcionado por ejemplo en Estados Unidos hay corporaciones de electricidad estatales y hay corporaciones de electricidad de cooperativas y privadas se experimentan en todas las áreas pues aquí lo que yo propongo es lo siguiente primero educar al pueblo a utilizar con sabiduría a comprar aquellos sistemas por ejemplo de paneles solares pero sabiendo que están comprando algo útil y que no le vaya a fallar como está ocurriendo con corporaciones capitalistas que están vendiendo paneles solares y que están fallando entre otras cosas porque no se utiliza efectivamente la batería segundo el nivel comunitario o sea que muchas personas en una comunidad pueden unificar sus paneles o pueden invertir en su comunidad para crear un complejo de paneles solares que pueda alimentar un barrio o una comunidad esto ya se está experimentando en Europa en América Latina se comenzó en Alemania hace como 10 años atrás en una comunidad alemana no me recuerdo el nombre y podría constituirse como una empresa comunitaria o una empresa cooperativa a nivel municipal y por último indudablemente es muy necesario en un pueblo pequeño como Puerto Rico con su territorio pudiera ser de mucha utilidad que este tipo de red se vea agrupado se vea amparado y reforzado lógicamente por una especie de monopolio pero no como es la actual autoridad de energía eléctrica pudiéramos llamarlo un demoforio cooperativo o sea una corporación verdaderamente poseída por el pueblo y no controlada por los políticos en los cuales los individuos ciudadanos puedan invertir en capital en esa institución que se llamaría digamos corporación cooperativa de servicios energéticos y pudieran las propias cooperativas prestar poder adjudicar préstamos de emergencia a cada individuo para que aporte en capital social su propia que pidió un préstamo a esta corporación a su vez las cooperativas las uniones obreras las instituciones en fines de lucro pudieran también invertir en acciones para esta organización e igualmente ¿por qué no? hasta empresas privadas pero no para que se hagan dueños y privaticen en la forma en que en la actualidad el gobierno quiere beneficiar a unos cuantos buitres inversionistas que están ya con contratos a punto de quizás de lograr que se les firmen para privatizar no estas corporaciones van a invertir igual que cualquier individuo vecino se va a beneficiar pero va a tener en el principio cooperativo que cumplir con el principio de una persona o una entidad o una corporación privada un voto un solo voto no importa el capital que posea cuán poderoso sea ni la influencia política que sea y entonces esta corporación cooperativa de servicios públicos energéticos va a funcionar a través del control total de su verdadero dueño y su junta de directores no va a estar constituida como en la actualidad que solamente y ya esto se terminó este año pero hasta hace poco dos individuos podían representar el interés público y el resto de la junta de directores que es como un 80% mayoritario eran impuestos por el gobernador y por el partido político de gobierno por lo tanto no era una verdadera entidad de servicio público democráticamente organizada en forma cooperativa así lo haría y eso es lo que yo estoy tratando de impulsar y mira cada vez que hablo en un grupo lo puedes leer en mi en mi muro de facebook todo el mundo responde y entiende y acepta eso lo que hace falta es pues que el pueblo se empodere que el pueblo se organice porque si van a privatizar la autoridad de energía eléctrica y vamos a hacer marchas por multitudinaria que sea y piquepe eso no va a bastar porque tenemos que darnos cuenta que este gobierno y este sistema se está convirtiendo en uno de corte dictatorial ellos están para servir a la gran empresa no les interesa un cojino mira lo que pasó en Peñuelas dándole papo a la policía a los que protestaban allí por la contaminación del ambiente los piquetes las marchas las protestas son útiles pero van a ser útiles tanto en cuanto el pueblo al respaldarlo en esa forma vea que hay líderes cooperativistas líderes sindicales líderes comunitarios que van a la pista pública de la Cámara y del Senado o de la legislatura puertorriqueña a exigir que se implanta este proyecto mediante una ley especial dentro de la ley general de sociedades cooperativas recordarle a nuestro público que estamos en sintonía en cadena nacional de información al desnudo transmitiendo a través de la WBI 99.5 FM digital de Nueva York y también por la voz latina una de las preguntas que siempre sale a colación es cuál el proyecto económico viable que las organizaciones y partidos políticos puertorriqueños tienen para el Puerto Rico de hoy de 2018 creo que usted tiene la palabra mire básicamente en el periodo preelectoral hasta que en las últimas elecciones la liga de cooperativas de Puerto Rico hizo entrevistas a los distintos candidatos a la gobernación de todos los partidos políticos y todos en mayor o menor grado se declaraban favorecedores del movimiento cooperativo y del cooperativismo por lo menos como parte significativa de la solución a los problemas políticos socioeconómicos y culturales sin embargo cuando se montan en el poder se olvidan y lo que entonces hace es cumplir con sus compromisos preelectorales con la mafia corporacionista con la industria bancaria con la industria de lucro de los seguros y se olvida de servir a su pueblo el cooperativismo y al movimiento de la clase trabajadora el modelo tiene que ser lógicamente un modelo democrático de libre participación de libre mercado si se quiere porque estamos en un sistema capitalista y colonial pero que por lo menos el cooperativismo pueda lograr que sea totalmente autónomo de toda influencia político-partidista que nos dejen tranquilos que no traten de ubicotearnos que no traten de frenarnos y que nos den las libertades para demostrar que un pueblo educado y organizado puede lograr muchas cosas incluso puede ser uno de los instrumentos que ayude a la descolonización del sistema imperante en Puerto Rico un último mensaje para ese público que te escuche en cadena nacional de información al desnudo agradezco mucho a John Gomorrina un periodista libre pensador y comprometido con solución a favor de los pobres de los menesterosos de las clases trabajadoras y del progreso económico y político del país de Puerto Rico y que hay que reconocer que ese esfuerzo es un esfuerzo muy escaso y muy poco comprometido en muchos sectores de la prensa del país y de Estados Unidos así que felicidades a 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